El timer muy rápido, así que yo diría que ha podido sacar a FerroZone, a Meatra o a Charizard. Ay guau. Es que hay muchos que se sacan de lead. Yo diría que a FerroZone. Ah, no, yo digo también. Si voy a sacar a Talonflame, que es físico, contra FerroZone, pues será una mierda. Muy buena elección. A ver. No, 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 no tengo ningún ataque de tipo hielo con Q-Len. Creo que no tiene. ¿Qué? Un block. Tóxico. Vamos a meter este a Rock. Si tiene terremoto, que lo tiene seguro. ¿Cómo? ¿Qué has hecho? Ay, es el Reyes Rock defensivo. ¿Cómo, cómo? No tengo combate, tengo combate. ¿Por qué? Porque no tiene movimiento, parece. ¿Qué has hecho, Nano? Nano, tonto, has puesto a Soul Best. ¿Eso qué? No, no, con a Soul Best te sube... ¿Sabes lo que hace? Te sube el ataque, la defensa especial, pero solo puedes usar ataques directos. Y no tiene ninguno. Madre mía, si es que me quito más de lo que le hago. No vale para nada. No vale para nada. No vale para nada. Madre mía. No puedo hacer, Nano, echo. Ay, la toca.